Bueno, vamos a ver, vamos a ver, esto es una fotografía de dos entrevistas que encontramos hoy en la prensa. Primero, esta que le hizo El País a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le preguntaron a Santiago Nieto si se va a investigar la compra sobre costos en tiempos de la pandemia. Santiago Nieto contestó directamente mencionando a León Manuel Barlet, hijo del director de la CFE, Manuel Barlet, y aseguró que ya están investigando qué fue lo que pasó y que indagarán las cuentas del hijo de Barlet y de su empresa. Se le preguntó también a Santiago Nieto sobre otros personajes. Aseguró que los familiares y colaboradores cercanos al exsecretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza siguen bajo investigación por asuntos que tienen que ver con el tren México-Toluca, OHL y el socavón en la autovista México-Cuernavaca. En este caso, dijo, no se ha congelado ninguna cuenta. Otro personaje del que llamó la atención la respuesta de Santiago Nieto fue el de Luis Miranda, exsecretario de Desarrollo Social muy cercano al expresidente Peña Nieto. Santiago Nieto dijo que Luis Miranda, así lo dijo textual, es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. ¿Qué será eso de que encarna? Habrá una investigación, tendrá ya datos. Y aseguró que está relacionado Luis Miranda con el robo de combustibles. Y finalmente se le preguntó cómo era posible que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, no tuviera una investigación abierta. Santiago Nieto reveló que se le congelaron las cuentas a Ovidio Guzmán y a 330 personas ligadas a su organización. Además dijo que investigan a las hermanas del Mayo Zambada, luego de que declararon haber ganado millones de pesos en un casino. Se le preguntó también si con todo esto se investigará al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Y Santiago Nieto respondió que sí, porque este gobierno no es tapadera de nadie. Hoy también en la prensa internacional se difundió otra entrevista, esta se la hizo la agencia EFE al diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Y la entrevista lleva como encabezado Muñoz Ledo, crítico con López Obrador. Por no soy borrego, no me voy a callar. Y entre comillas, unas frases de Muñoz Ledo a propósito de la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el presupuesto. Muñoz Ledo respondió que en muchas iniciativas del presidente está de acuerdo, pero en otras no. Y dejó claro que no se va a callar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esta tarde Porfirio Muñoz Ledo matizó en su cuenta de Twitter y escribió que la entrevista de EFE confunde sus dichos con las conclusiones propias del reportero que lo entrevistó. Que además se confundió para enfrentarlo con el presidente López Obrador.